Locatarios y comerciantes de la zona de La Diana en la costera Miguel Alemán reportaron pérdidas económicas tras el bloqueo total de más de 24 horas que realizaron personas no censadas para los apoyos por las afectaciones del huracán Otis. La comerciante del mercado de artesanías de La Diana, María Luisa y Nancy Sandoval González del gimnasio Cabana Fitness Club, pidieron a toda persona no afectar a terceros con bloqueos. Sí, algo, solamente la gente que de aquí les decía sus cosas porque van camina y camina. No podemos ofrecerles el servicio porque no pueden llegar, para empezar no pueden llegar, los que pueden llegar tienen que caminar una distancia muy larga. Se nos terminaron las aguas, no podemos ir a comprar, ¿por qué? Porque es una distancia muy larga el cargarlas, entonces nos quedamos sin producto para vender. Incluso locatarios de otros negocios cercanos también señalaron afectación directa a los trabajadores que tuvieron que caminar largos tramos para llegar a sus empleos ante el temor de ser reprendidos o despedidos. Al personal le afecta porque cumplimos con un horario también, no pueden llegar a su hora de entrada como debe de ser. Tengo mi compañera de la tarde, se viene caminando desde su casa, o sea, venirse caminando a las dos de la tarde en pleno rayo del sol. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.